He subido pocos vídeos a esta hora, eh, sinceramente La verdad es que, a ver, os voy a poner en situación, ¿vale? Son las once y media de la noche, me han entrado unas ganas tremendas de grabar No jugando a R6, sino grabándome, reaccionando Y digo, tío, ¿y por qué no subo ahora un vídeo super random? Que esté de mejor horario, en este caso, para mis latinoamericanos de confianza Que sinceramente estoy subiendo últimamente vídeos muy temprano Y las horas, ya sabéis, en Latinoamérica, la verdad es que se os complica bastante Y digo, tío, pues me apetece, ¿sabes? Ya sabéis que no estoy con la iluminación que debería estar Y además, solo estoy con la iluminación de, bueno, de lo que es la habitación Estoy con la luz normal de la habitación, no tengo encendido los focos ni nada Así que me veréis un poquito mal Pero sinceramente lo he dicho, me ha apetecido grabarme relacionando En este caso, el vídeo original lo tendréis abajo en la descripción Un beso para todos mis latinoamericanos Que aunque penséis que no, yo me acuerdo de vosotros Es un like, una suscripción, suscribirse y un corazoncito para todo el mundo Para todo eso latinoamericano No, en serio, que soy la hostia, eh La verdad es que todos los latinoamericanos de mi chat Literalmente que soy Jesucristo Solamente de mi chat De mi chat, parece que estoy en directo Nada, que en serio, que muchas gracias por todo el apoyo últimamente A los de Latinoamérica, España, lo que sea Muchas gracias de corazón Por todo el apoyo No voy a parar mucho el vídeo Hoy, vale, más que nada Porque estamos chillin hablando un poquito De jijis, de jejas Con vosotros un poquito Tenéis un sorteo aquí abajo En la descripción Activo, vale Que durará pues una semana más Una semana y media más Y ahora entenderéis por qué El título del vídeo No me entretengo más Señores y señoras Vamos allá Vemos a un señor en el mapa de racacielos, ¿no? Que tiene enfrente a esa mira Le ha fallado un tiro Le mete el segundo, ¿vale? En el momento que le mete el segundo Le empieza a disparar con la SMG A lo que es al cuerpo, ¿no? Y como veis No hace No le hace daño Pero segundos después Cuando debería estar bajando la escalera La verdad es que siempre soy Ander Siempre soy Ander Hay que darle la enhorabuena a Ubisoft Por crear este videojuego Que sinceramente se lo merece, ¿eh? Es una maldita pasada Ahora lo tenéis, señores Es que es Ubisoft Es una maravilla de juego Esto en realidad, ¿eh? Es impresionante este videojuego Es impresionante este videojuego, ¿eh? Es impresionante este videojuego Ahí lo podéis estar viendo Ahí lo podéis estar viendo Es una locura este videojuego, ¿eh? Una maldita pasada Aquí también podéis estar viendo pues eso Lo que es El juego, ¿no? Es una maldita pasada Es... Solo me queda aplaudir, señores Solo me queda aplaudir Por este videojuego Tan precioso Por tantas alegrías Que nos ha dado Y me dejo tonterías No, a ver Yo que sé, ¿sabes? XD, ¿no? La verdad es que es muy XD, ¿no? Es impresionante este videojuego Mirad como se queda esta papa Traumatizada incluso Del solo pensar Cómo está este videojuego, ¿no? Es una pasada Es una pasada Aquí tenemos A David Bisbal Cantando una canción Sinceramente Es una locura, ¿no? ¿Se ha callado? Ahí estamos Bien ¿Cómo dicen? Sí ¿Cómo? 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 Es que... Vaya peña, colgada No, en serio Yo que sé, ¿sabes? Mejor tomarse las cosas Como MasiJ En este caso De risa, ¿sabes? Pasártelo bien con los colegas De vez en cuando Yo te lo digo Prefiero que me pasen estas cosas Pasármelo de puta madre Con mis colegas Hoy, por ejemplo No he tenido El mejor día En torno a lo que han sido partidas y más Pero Me lo he pasado de puta madre Con... Con Calamelo, por ejemplo En directo Y como digo Ha sido una pasada Mucha gente Por cierto Una cosa No voy a parar para nada más En el video Mucha gente me ha dicho De dónde De dónde hago los directos Chavales Yo no hago directos, ¿vale? Yo si hago directos Muy de vez en cuando Me pongo en directo En YouTube ¿Vale? Si me veis en otro lado Haciendo directo Lo que sea Ese es el directo De Calamelo, ¿vale? En Twitch ¿Vale? Que él sí que hace directos En Twitch Pero yo solamente en YouTube Y hasta dentro de mucho tiempo No creo que me vaya Ningún tipo De otra plataforma A hacer directos Simplemente estoy súper cómodo aquí Y la verdad es que Para los pocos directos que hago Me gusta hacerlos En mi canal de YouTube ¿Vale? Prosigamos Prosigamos con lo interesante Guarding sirve para algo ¿No? La verdad es que está De puta madre Vamos a ver este pavo Ha chandado Venga Ya no quieres otro amigo ¿Vale? Ya te has ido Venga Otra Venga Ahora el otro El otro lo has visto Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Toma Bien, está bien la cosa ¿No? Pues espérate Que estamos viendo A Jesucristo jugar ¿No? Impresorante Sí, sí Jesucristo jugar Partido profesional Uno versus tres Situación de clutch Clutch Me ha dado Wow Menudo flick Le ha pegado Hermano What the fuck Menudo flick Le ha pegado La ha mao No se ha plantado Está lejos No la ha escuchado realmente Bueno, la norma no Sabe Uf, le puede ganar Oh, le ha cogido el ángulo Me ha pillado el ángulo Qué buena Qué buena Menudo tiro Le ha pegado Menudo tiro Le ha pegado esta pava Al de baño, eh La norma está al de baño, eh Menudo flick, hermano What the fuck Muy tocho Autor de los comentarios Por favor Hermano, no os parece que Fabián muchas veces Yo que se traba A la hora de hablar, hermano No sé, eh Hablo de mi ignorancia No lo sé Pero Está hablando El solo con No sé De qué habla más Ese chaval Sí Super simple, vamos Claro Bueno, amigo No me cuentes tu vida Lo siento mucho No me cuentes tu vida, amigo No, lo siento Yo estoy aquí Para relacionar un vídeo O sea, no estoy Para ver a un pavo Hablando de una cosa First the email Now this What the hell What Hostia La sensibilidad De ese pavo Ahora mismo Literalmente Que eso Porque lo vemos Nosotros así Pero el pavo A ver si puedo enseñar El ratón Literalmente Que el pavo Lo que hace Es mover Nada Nada El ratón Y ya le está haciendo Un 360 ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que imaginaos La sensibilidad Que tiene que tener Este señor ¿Sabes? Vaya locura ¿Se tiene que dar un mareo? Es que ya llegas A un punto Nunca lo he hecho ¿Vale? Pero supongo Que ya llegas A un punto En que tú realmente Tampoco ves nada ¿Sabes? Entonces Es muy XD A ver Cuatro tercios Hermano Vamos a ver No, te acudas La mano ¿Este no es seco? Si parece ser Que es seco Aunque parece ser Que claro No es seco No, no Era raro Que seco Estuviese así Enfocándose Solo a la mano ¿Sabes? Realmente No sé Si lo habrá hecho Alguna vez Pero ahora Pártela ¿Cómo? No me puedo creer Que haya hecho Este video Ya tiene tiempo ¿Vale? Así que Eso estará parcheado Pero vamos Nunca lo había visto ¿Qué tal? ¿Ah? Sin comentarios No sé ¿Qué hace Si pago ahí ¿Sabes? Vamos a ver Al Massey Jane Madre mía Massey Jane Hijo mío Más malo La cantada Que ha hecho La La Pecho friada Que acaba de hacer Madre Madre mía Ah Esto Os lo sigo debiendo Os lo sigo debiendo No se me olvida Chavales Ojito con eso A menos se me olvida Y menos lo que digo Me he parado La polla Tío Me he parado La polla ¿Cómo le ¿Cómo puede ser Capacete Que le salga Tío? Mira esto Tío Mira Mira Wow Sin comentarios Sin comentarios Sinceramente Ya La peña Tío Hijo de puta Tío Vamos a ver Vamos a ver Este pavo Dos perchos y tres Hostia A ver Uh 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 Que buena Tío Que buena Hermano Que bien lo ha jugado El pavo Literalmente Que yo creo Que si iba Por la escalera Si iba Por la escalera Creo que no le he dado Tiempo Lo ha hecho perfecto Tirándose la hatch Literalmente Esto que Mapa de torre ¿No? Si Vamos Yo tengo estas cosas Chavales No me pego la gracia Ah Que ya acaba el vídeo En serio Ah Que acaba Pues nada Chavales Pues ya está Pues un placer Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Y eso Que yo Ha sido un vídeo Súper random Es lo que hay Espero que os haya gustado Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo Vídeo directo Adiós Nos vemos gente Un placer De verdad Gracias por tanto apoyo Os quiero muchísimo Venga Nos vemos Adiós Adiós